Magia sexual Pascal Berberli Randolph Introducción a los misterios En algunas de nuestras publicaciones que han provocado un cierto descontento y hasta algunos ataques por parte de ocultistas que no han sido capaces de aceptar la doctrina secreta enseñada por nosotros, distinta a la que ellos mismos se han fabricado, seguramente para que las cosas les resulten más cómodas. Hemos puesto de relieve las principales leyes y las verdades fundamentales que todo iniciado, cualquiera que sea, la vía que haya recorrido tendrá que descubrir algún día. Estas verdades las recogimos en una serie de fascículos, manuscritos, en los que proclamábamos desde el principio que el sexo es la más grande, la principal fuerza de la naturaleza. La confraternidad de Eulis, que fue la primera en reconocer y en aceptar esta verdad, sabía muy bien a lo que se exponía al llevar a cabo dicha aceptación, pero, sin tener en cuenta a los enemigos, confió nuestros manuscritos a personas dignas de toda confianza, aunque no sin advertirles la antigua recomendación de no echar las perlas a los puercos. Desgraciadamente, el libro cayó también en otras manos. Esto es algo bastante deplorable, porque el camino seguido por nosotros es una vía real, no apta para los imbéciles y charlatanes, ni para aquellos que buscan recetas al objeto de utilizarlas con fines egoístas. Esta vía está reservada a los hombres valerosos y alguna que otra rara mujer capaces de hacer de ella un uso útil. En el libro titulado Los misterios de Eulis, indicamos ya algunos medios materiales susceptibles de servir para prevenir estados psíquicos morbosos, pero ello solamente pueden servir a individuos mentalmente fuertes, porque los poderes superiores no se dan más que aquellos que saben apreciarlos. Tales fuerzas no se despiertan jamás ni se desarrollan en el gran vacío de las almas débiles, y no se rebelan a hombres más que cuando las diversas corrientes de las influencias exteriores se calmen en el merced a su voluntad fría y paciente, ritualmente comprobada. La fraternidad de Eulis quiere hacer de cada uno de sus discípulos una individualidad independiente, por eso deja trabajar libremente a cada uno en su propio perfeccionamiento, no comunicándole más que un método general y algún que otro consejo útil basado en la experiencia. Cuando la fraternidad entrega a uno de sus discípulos el fascículo que contiene en las instrucciones, ella no piensa que dicho discípulo está ya en disposición de comprender a fondo su doctrina. El fascículo no constituye más que un camino, trazado sobre un plano, es el propio discípulo quien debe izar por sí mismo las velas de su barca y dirigirla con sus propias manos hacia la orilla donde brilla el sol. El discípulo que acepta nuestra dirección aprende el modo de ejercer el politismo, el decretismo y el vocismo. En su momento explicaremos la significación de estos términos. Con la ayuda de medios materiales que facilitan el trabajo y que dan las claves para la adquisición de una fuerza que, según los casos y con la rapidez de un relámpago, puede aportar la bendición o la condenación. Tal fuerza se asemeja a aquella que desencadena la furia de los elementos de la naturaleza, pero el iniciado, advertido y juicioso la dominará victoriosamente. La doctrina de Eulis Todas las cosas que existen sobre la Tierra, todas las realidades físicas o metafísicas, todas las cualidades y todos los poderes del universo tienen su centro, su ciclo, sus estaciones. Si no se quiere sucumbir, es necesario armonizarse con este ritmo universal. Aquí hay esferas que dan vueltas por el espacio invisible, las cuales emiten influencias bien determinadas. Están habitadas por inteligencias fluídicas reales, por fuerzas que el hombre puede dirigir y con las cuales debe querer unirse. Intentar unirse si se conocen las leyes de las relaciones entre la materia y el espíritu. El caso no existe. En la vida humana y en todo el universo, cada hecho o acontecimiento es el resultado de causas y de leyes que desde hace un tiempo infinito rigen la realidad. Este es el presupuesto para la posibilidad de la adivinación. La confraternidad de Eulis cree en la presencia grandiosa e inteligente en la potencia y en la fuerza en la que se reflejan por entero el pasado, el presente y el futuro. Esta presencia está circundada por energías inteligibles. Potencias formidables envuelven su esencia suprema. La confraternidad de Eulis cree en la existencia de mundos magnéticos, etéricos y fluídicos, existentes más allá de las fronteras del mundo material. La correspondencia con estos mundos sigue la ley de la naturaleza. Allí se descubren muy cerca islas fluídicas, en torno de las cuales flotan como conchas sobre los senos inflados del mar de azul. Estos mundos son más bellos, más grandiosos, más misteriosos que los más vastos horizontes terrestres. Se prolongan hacia el infinito, poblados de bellezas deslumbrantes, adornados de nubes y de constelaciones inmensas, formando entre los vastos espacios, paisajes ilimitados. Con respecto a nuestro universo, estos mundos son los mismos que serían, comparadas con aquel, las poblaciones de termitas de las junglas africanas. La confraternidad de Eulis cree en la existencia de grandes escuadras de seres y de inteligencias poderosas, de naturaleza ni humana ni material, frente a las cuales el más sublime genio de la tierra no es más que un granito de arena sobre las majestuosas ladreras de una montaña, como una gota de agua en un inmenso océano, como un débil brisa transportada por el huracán que sopla sobre los paisajes celeste. La confraternidad de Eulis cree en la realidad de estos mundos, invisibles para el ojo común, y cree en ellos porque sus iniciados los han contemplado en el estado de exaltación espiritual llamado Cialan. Estos iniciados han atestiguado que tales mundos no tienen su origen en nuestra tierra ni en ningún otro mundo semejante al nuestro. Los seres que los habitan conocen misterios de un orden superior y enseñan, entre otras cosas, que la verdadera potencia del espíritu se adquiere con el auxilio de la fuerza sexual, siendo complementarios los dos elementos de la misma. Ahora bien, uno no se puede poner en relación con estos seres a través de métodos como los que se emplean en los círculos mediúmnicos, y mediante el sistema esmérico en cuanto a los medios intelectuales habituales. Ellos no pueden servir de ninguna ayuda a tal respecto. Solamente la exaltación Cialan, cuya práctica tiene su origen en el Tíbet, permite evocar sus imágenes por medio del espejo mágico, porque son espíritus sobrehumanos, inteligencias, sabidurías y energías. Se les llama Nereiras, y la subiduría enseñada por ellos es la doctrina de Eulis. Nosotros, miembros de la confraternidad de Eulis, creemos en Dios, cuya omnipotencia y omnipresencia reconocemos, y asimismo creemos que el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. Creemos en la naturaleza, que para nosotros es la manifestación de la inteligencia suprema, y afirmamos que Dios existe en todas partes y en el interior de cada uno de nosotros. Contemplando la naturaleza en la múltiple variedad de sus formas, basándonos en nuestra experiencia personal y dejarnos guiar por la sabiduría que nos han sido revelada, afirmamos que el sexo es la fuerza principal y fundamental de cada ser, la fuerza más potente de la naturaleza, el más característico testimonio de Dios como potencia creadora en el microcosmos. La polarización de los sexos. Las doctrinas tratadas en esta obra llevan el nombre de misterios de Eulis y de misterios ansiareíticos. Los misterios de Eulis, guardando las leyes supremas, se nos presentan como la ciencia de las esferas superiores, mientras que los misterios ansiareíticos constituyen la aplicación de aquellos sobre el plano de lo material. La puesta en práctica de los elementos teóricos contenidos en los misterios de Eulis tienen por clave la ley rigurosa y universal de la polarización, la cual es, al mismo tiempo, la base esencial sobre lo que se apoya todo el edificio de la doctrina de Eulis. En efecto, el universo entero, todos los seres vivientes, sin ninguna excepción, son regidos desde el principio por dos fuerzas contrarias que ejercitan, la una sobre la otra, una atracción fatal. Aquí se puede hablar de una fuerza positiva y de una fuerza negativa. Fuerzas que se encuentran en el bien y en el mal, en la emisión y en la recepción, en la vida y en la muerte, en la idea y en la acción, en el hombre y en la mujer, polo magnético positivo el uno y negativo la otra, sobre el plano material, mientras que sobre el plano sutil, la mujer representa el polo activo y el hombre el polo negativo. La ciencia de los misterios nos enseña que de la misma manera que, en la naturaleza, el sexo del varón atrae al sexo de la mujer, del mismo modo podemos atraer la fuerza o la forma deseada creando aquello que representa para ello lo negativo o lo opuesto. Este es el principio básico de toda magia. Ninguna otra ley es superior a esta. Ello nos permite cumplir los actos operativos de dos maneras, o bien intelectualmente, es decir, fríamente, sin pasión, o bien sensualmente, esto es, en el amor. El mayor milagro de la naturaleza es la procreación. Ella representa la concretización de una energía dismanente de la unión de los dos polos opuestos, del positivo con el negativo. Pero en la unión sexual del hombre con la mujer, el contacto se establece no solamente sobre el plano físico, sino también sobre el plano sutil o mental. Porque, según reza el dicho hermético, lo que está arriba es como lo que está abajo. Lo que está abajo es como lo que está arriba. Ahora bien, mientras que el órgano sexual del hombre es polarizado positivamente y el de la mujer es polarizado negativamente, la cabeza del hombre, órgano de las manifestaciones intelectuales, es negativa en relación con la cabeza de la mujer, que es positiva. Esto explica el hecho de que el hombre, lleno de iniciativa por lo que respecta a las manifestaciones físicas del amor, tiene la necesidad de la acción de la mujer, de su emotividad y de su pasión mental para subir, a través de la escala de la unión, hacia planos superiores. En el caso de una unión normal, todos los sentidos del hombre y de la mujer están en juego a fin de que la imagen mental pueda fijarse en las mejores condiciones, conforme a la ley de inducción entre los polos mentales y físicos del individuo de sexos diferente. Este fenómeno, conocido desde tiempos antiquísimos, esta es la base del misterio llamado Magi Caligua, cuyas leyes rectoras son sustancialmente las que siguen. 1. La corriente mental, A, alcanza su épico en el momento del orgasmo, tanto en el hombre como en la mujer, en el hombre en el momento de la eyaculación. 2. En ciertas condiciones bien determinadas, nos podemos servir de esta corriente para influenciar las leyes en sus manifestaciones más lejanas. 3. Por la inducción en la esfera material, se crean las causas de los efectos deseados. 4. Los pensamientos, las ideas, las inclinaciones y los principios de los individuos durante el abrazo sexual, dejan su impronta en la esfera de lo astral o lo sutil. Estas improntas no se manifiestan más que a continuación y no siempre derivan de la cualidad hereditaria de cada uno. Sin embargo, ellas actúan siempre sobre los hechos y sobre los actos en las esferas astral y sutil. La cadena mágica y la divinidad. Las doctrinas consideradas en el capítulo precedente están reunidas bajo el título de mágica ligua, es decir, de ciencia de los tiempos antiguos, porque las generaciones de los orígenes la conocieron y la cultivaron. Podemos afirmarlo porque nosotros mismos la hemos recibido por tradición y porque descubrimos sus testimonios en los monumentos simbólicos levantados en honor de muchas divinidades, como las del antiguo Egipto, con las líneas lanzadas de los obeliscos que se yergen hacia el cielo azul como falos fecundadores en los inmensos arenales del desierto. Testimonios del mismo tipo nos enseñan también que la sagrada ley del sexo rige no solamente la tierra, sino también el universo entero. Una revelación de todo ello la reencontramos en Asia, en las imágenes esculpidas de la divinidad cuyos brazos alzados hacia el cielo para bendecir o para asustar, ratifican la verdad de nuestras doctrinas y simbolizan la potencia de los sagrados lazos del sexo. Por lo demás, se diga lo que se diga, la verdad fálica está en la base de muchos rituales y el arte sagrado y las sagradas escrituras de todos los pueblos señalan su misterio a todo aquel que la sabe leer. Las hierofantes del antiguo Egipto conocían la fuerza subjetiva del arte, por lo que sujetaron a la religión, imponiendo a los escultores y a los pintores leyes y medios expresivos bien determinados. Esto ha representado un inmenso bien para la humanidad, porque, imbuidos de certeza y de verdad, gracias a la continuada visión de las imágenes y a los ritos ininterrumpidamente seguidos, los fieles las realizaban instintivamente en sus uniones sexuales. De tal manera, utilizando la energía creadora de todas las cópulas, los hierofantes poblaban la esfera astral o sutil de unas entidades que además eran nutridas por la potencia vivificante de las imaginaciones de las masas. Lo astral colectivo de los pueblos se convertía de este modo en una potencia. De hecho, el amor, creando continuamente mediante el contacto de lo positivo con lo negativo, se nutre de la exaltación mística y del espanto de las masas prosternadas delante de los altares. Y esto, a lo largo de las generaciones, debido el receptáculo donde se acumulan las fuerzas que, según la voluntad de aquellos que los mandan, aportan el bien o el mal, la luz o la oscuridad, la vida o la destrucción. El amor es la única ley universal que rige espacios infinitos y que ejerce una unión irresistible dondequiera que reina la vida. Un pueblo en el que las prácticas nupciales se desarrollan siempre conforme a las leyes eternas, constituye una gran cadena mágica que conecta la esfera material con la esfera superiores. De ello resulta una alianza de las fuerzas humanas con las fuerzas divinas o espirituales, y el intelecto del hombre adquiere entonces la posibilidad de dominar aquí y allá abajo. El hombre se convierte en el señor del bien y del mal, de los que se puede servir a voluntad. Este es el principio y la verdad que en las condiciones que establece hace que sea inmensa la responsabilidad de aquel jefe que fuese al mismo tiempo el iniciado supremo, el jefe religioso y el soberano de un pueblo. Por contra, cuando la religión se desvanece y la humanidad olvida la verdad primordial que nosotros hemos retomado y se confía a pastores ciegos, las desgracias que se abasten sobre los pueblos son todavía más grandes, y cuando sobre la tierra se vuelca la cólera acumulada en las esferas superiores a causa de las injusticias y de los desórdenes de la vida de los humanos, ninguna persona tiene ya el poder de detener los látigos ni de dominar las tempestades que destruyen el mundo. Son estos los periodos de crisis en la historia de la humanidad y cada raza ha tenido su parte.